¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Vaya Par, como siempre tenemos un episodio hermoso para todos ustedes, para que ya empiecen a compartirlo en las redes sociales. Vamos a hablar el día de hoy sobre la importancia de reinventarse, porque ustedes saben que nos sentimos a veces estancadas, nos sentimos limitadas por la edad, por el género, por el grado educacional y muchos otros factores. Así es, es por eso que hoy Mari Gómez García nos va a hablar sobre el arte de reinventarnos. Bienvenidos a Vaya Par. Ya estamos listos, por favor, con nuestra invitada. Es momento de hablar de reinventarnos. Vamos a presentarla nuevamente, ella es Mari Gómez García, de Woman Chef Entrepreneur, que es un lugar donde tú vas a poder reinventarte, que ha ayudado a muchísimas mujeres, carito. Mari, qué gusto tenerte, qué placer. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Gracias por estar acá y poder hablar un poquito de esto que es tan importante y de que sin darnos cuenta lo hacemos todos los días. Constantemente estamos reinventándonos y más que todo las mujeres, ¿no? Siempre estamos queriendo más y, bueno, tenemos caídas y vamos yendo, yendo y avanzando hasta lograr nuestras metas. Ahora, sí, muchas veces estas limitaciones están en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Decimos, no, ya hemos cumplido cierta edad, ya no me van a recibir en ningún trabajo, o quizás la competencia, hay jóvenes mucho más talentosos o que tienen mayor capacitación. Entonces, llega mucho la desmotivación y lo importante es que no hay edad, no hay género, no hay una condición económica para que tú puedas realmente reinventarte y continuar con una vida activa. Sí, como bien lo dices, son estereotipos que están dentro de nuestra cabeza. Nos acondicionan desde pequeñitos que todo tiene una edad, que los roles de la mujer son estos y aquellos, y en verdad que no es así. Nosotros, a cualquier edad, independiente de nuestra situación económica, de educación, nosotros podemos siempre soñar qué queremos ser, pero no simplemente ser una soñadora, wow, sino simplemente ser proactivas, construir nuestra vida, ir en función a eso y lograr nuestras metas, sin importar la edad que tengamos, porque siempre, siempre vamos a tener metas por las cuales ir. El momento que dejemos de soñar y que nos quedemos estancadas, yo creo que es el momento que empezamos a morir, no importa la edad que tengamos. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes la historia de Kentucky Fried Chicken. Es el creador de esos pollos famosísimos en Estados Unidos, que hay cadenas que incluso las tenemos acá en Bolivia, en Santa Cruz, son unos pollos deliciosos, así como los pollitos que tenemos en La Paz, ya no importa si los pollitos copacabana, que son riquísimos, pues se hizo todo un imperio, pero la persona que creó, aunque no lo crean, ya era una persona de la tercera edad, que nunca dejó de soñar y que realmente, ¿quién iba a pensar que a, no sé, creo que ya tenía como 60 y algo años, iba a crear todo este imperio, iba a ser millonario, iba a lograr encontrar esta fórmula? Y eso es importante, vamos a hablar con Mari, porque Mari nos ayuda con este programa. ¿En qué consiste? ¿Qué hace? ¿Cuántos testimonios? ¿Y cuánta gente ha logrado superarse ya cuando pensaba que estaba al final de su vida? Te cuento un poquito desde el inicio. Women's Chef Entrepreneur es un programa que trabaja y vende a las mujeres. Women's Chef Entrepreneur nace de Delicatesen, que es una academia de gastronomía, que soy yo la segunda generación, inicia en esto mi mami y mi tía, no solamente formar nuevas, en esa época solamente formaban señoras que querían trabajar y también amas de casa. Luego es la enseñanza y la formación y con eso continuamos mi hermana y yo, que obviamente vamos a estudiar afuera para aumentar los conocimientos y poder dar una capacitación de mayor calidad a todas las personas que vienen a nosotros. Y el brazo social de Delicatesen, de la Academia de Delicatesen, es Women's Chef Entrepreneur. Esta academia pone más énfasis o más esfuerzo a partir de la pandemia porque vemos que realmente nuestra sociedad tiene que reestructurarse completamente, que muchas mujeres han quedado, o sea, cabeza de familia y sin ingresos porque murió el esposo, qué sé yo, y se ven realmente anuladas y no saben cómo enfrentar esta nueva era que nos toca vivir. Entonces es ahí donde nosotros ponemos más énfasis y en el 2022 nos unimos a los alumni de la Embajada de los Estados Unidos y postulamos, porque antes nosotros hacíamos este trabajo solamente con 20, 25 personas, pero como ganamos, podemos acceder a trabajar con 100 mujeres de lo que es la ciudad de La Paz y el Alto. Entonces esto nos hace tocar, tocar la vida de 100 mujeres, cabezas de familia y el único requisito es ser mayor de edad. No tenemos límite de edad porque hemos podido ver que señoras, inclusive abuelitas, que sus hijas se van a trabajar a X lugar y las dejan a cargo de sus nietos. Entonces esas señoras no encuentran un trabajo, no tienen una capacitación, no tienen una formación y es ahí donde estamos nosotros. Entre nuestras becarias tenemos este Chicocas de 18 años hasta señoras con mucho más de 60 años. Y es increíble los resultados, los vamos a ir charlando y realmente los puntos fundamentales de Women's Chef es que trabajamos entre esas personas que son sumamente importantes. Partimos con la parte emocional, porque todos estos años de experiencia nos han hecho ver que a una mujer si le das, puede ser de mucha capacitación, pero si tiene una bajón. Claro, sus creencias, los estereotipos que te meten a la sociedad. Exactamente, no va a poder salir adelante. Entonces es fundamental un fortalecimiento emocional que se reencuentra en la misma, que sepa que es capaz y que sepa que puede. A la par vamos con la capacitación técnica, obviamente, en repostería y no dejamos de lado la parte de negocios. Se les enseña las finanzas personales, porque si vas mal en tu finanza no vas a poder manejar un negocio, exactamente. Luego vamos con todo lo que es marketing, vemos fotografía en alimentos, Photoshop en alimentos, manejo de redes sociales, porque vivimos en un mundo en que las redes sociales, exactamente. Y muchas de ellas parten desde su casa. Entonces, ¿cómo van a poder promocionar sus productos? Tiene que ser vía redes sociales. Para tener todo eso, Carito, yo creo que sí, uno tiene que estar abierto. Porque si te cierras y dices, no, o sea, quieres seguir a la antigua, o sea, realmente es un momento bien crítico, porque hay personas que a esa edad no quieren dar el paso. No sé si te ha pasado tal vez con tus papás, ay, no, no quiero, no quiero, no sé, quiero publicar, no quiero hacer. Es muy sencillo, es como, descargate la aplicación del banco para hacer transferencias. No, es que no puedo. Sí, no quiero, no quiero hacer la fila. Pero cambiar ese chip en la mente, o sea, debe ser, yo creo que haces ese click y ya todo empieza a florecer. Ahora, también es bastante complejo porque ya llega una cierta edad que quizás muchas veces volver al ritmo de trabajo, igual, no puede costar. Es un poquito complicado, pero algo que por eso es importante, la parte emocional. Cuando tú te conoces primero como mujer, te reencuentras, reencuentras esa mujer que por X motivo estaba ahí. ¿Y cómo lo haces? Logramos eso porque tenemos un fuerte equipo. ¿Pero podría hacer un consejo? No sea para la gente que nos está viendo. Lo importante es, yo siempre digo, mirarnos sin filtros, pero con mucho amor. Generalmente cuando nosotros hablamos de nosotros, siempre hablamos lo bonito o lo que en nuestro imaginario nos vemos. Pero yo creo que dentro de nosotras, en nuestras cuatro paredes, frente a nuestro espejo, tenemos que mirarnos pero con amor. Porque otra cosa que tenemos las mujeres es, ¡ay que estoy gorda! ¡Ay que estoy vieja! ¡Ay que mis...! Y nos miramos con mucha, con eso, con críticas negativas. Entonces yo digo, mirarnos con amor y sin filtros. Tal cual soy, una radiografía, el momento que yo logro hacer eso, pues voy a ver mis falencias y tengo que empezar a trabajar con ellas. Y para eso está, les digo, somos un equipo multidisciplinario con gente muy capaz. Entonces trabajamos en eso y reencontrar, reencontrar a esa mujer que muchas veces de niña pasó a esposa en un ambiente, en un ambiente no muy saludable. Y reencontrarse, reconocerse y ese momento que tú te reconoces, empiezas a ver la gran mujer que hay dentro de ti. Empiezas a ver esa gran mujer y ese momento te vienen las fuerzas y te viene la energía. A unas les cuesta más que a otras, pero otro detalle que para nosotros es muy importante, no solamente enseñarles a hacer la masita, no nos interesa realmente que hagan. Lo que nos interesa es que venzan el momento más terrible cuando salen a la calle a vender el primer producto. Les enseñamos a hacer un pastel súper fácil, que a todos nos gusta, ese de colegio, ese blanco grande, rico, lleno de azúcar. Como un alfajor. Es así grande. Eso es el primero, porque sabemos que cuando vayan a la calle los niños van a querer y las mamás o papás van a decir, wow, ese pastel yo lo comía en colegio. Entonces ese es el primer punto que se les manda y tenemos que ver la evidencia que realmente lo vendan. Entonces ellas en ese momento, sin importar la edad, sin importar el nivel socioeconómico que tengan, es duro. Enfrentarte a que tú no sirves, tú no vales, tú no vas a poder, los hijos, mamá, ¿cómo vas a ir a vender? O sea, te enfrentas a un mundo terrible donde tú eres la única ahí que estás luchando por ti. Si tú vences eso y sales a la calle y traes el dinero, wow, es el comienzo, es el comienzo de llegar a tu triunfo. Y tenemos señoras que ya tienen negocios grandes, que ya tienen clientes, mandan semanalmente a Santa Cruz. Es un programa que dura 18 meses, chicas. Es 18 meses completamente gratuito. Entonces ellas, para nosotros ese es el momento álgido, cuando ellas tienen que salir con todos sus miedos, con todo el que toda la vida le han dicho, tú no sirves, yo no te doy plata, tú no comes, si tú no sirves, no sirves. Y han sufrido también violencia económica. Claro, porque estamos hablando de mujeres en estado de vulnerabilidad y tu estado económico no te exime de que estar en una de esas situaciones. Y sabes qué es lo lindo y me pongo a pensar también, como ya hay varias mujeres que nos contabas precisamente, Mari, que ya han logrado este éxito, que ya han logrado sus emprendimientos, muchas de ellas que quizás incluso ya llevará a otros departamentos. Y por qué no arriesgarse un poquito más y sacar estos productos, ¿no es cierto? Se va creando una red de trabajo entre mujeres, donde ya las que han llegado un poquito más lejos pueden jalar a las siguientes, digamos, generaciones, promociones, ¿no es cierto? De esta fundación, del trabajo que ustedes realizan. Y esta red es muy importante entre mujeres. Lo que se va uniendo, porque una se impulsa, una impulsa a la otra, una tiene mayor talento en alguna cosa, otra tendrá más personalidad, otra le será más fácil. Entonces, ayudarse es importante. ¿Se han conformado así? Es increíble, si desde el primer día nosotros fomentamos la sororidad. Como ustedes bien dicen, cada una tiene un diferente talento. La vida del Señor nos dio talentos y tenemos que aprender, obviamente, a conocerlos. Entonces, nos vamos uniendo y lo hermoso es que hay una competitividad, porque sí son bastante competitivas, pero es una competitividad sana, porque lo que no puede ella le ayuda a la otra, lo que no. Y esto hemos visto, por ejemplo, a partir del octavo mes, algunas ya han abierto, bueno, tercer, cuarto mes ya han abierto sus negocios, pero octavo mes ya tenían unos negocios bastante fortalecidos. Entonces, llamaron a las que estaban más atrasaditas para que vayan a hacer pasantía en sus negocios. Cosa de ellas mismas pasarles los conocimientos de lo que han pasado, porque abrir un negocio no es fácil. Entonces, les han ido pasando y se ha visto ahí que tenemos una red, además que para mujeres, bueno, para los hombres me imagino también, pero para las mujeres es muy importante para esto de reinventarnos, es tener una comunidad que nos apoye. Cuando no tenemos la comunidad que nos apoye, chicas, es difícil, porque siempre vamos a estar pensando desde nuestro cerebro con nuestro dolor. Y cuando tenemos dolor, no nos permite ver ese cielo hermoso, ¿no es cierto? En cambio, cuando tenemos un grupo, a veces el grupo es la familia, los hijos, la mamá, o el papá, pero a veces no encontramos ese apoyo en la casa. Entonces, aquí ellas tienen, y realmente yo aconsejo a todas las mujeres que debemos tener un grupo de apoyo donde no, o sea, donde seamos pues sororas, donde seamos sinceras, honestas. Amigas podemos tener miles, pero un grupo sí, donde cuando nos caemos, puedo sentir un hombro ahí que me dice, Mari, dale, tú puedes amiga. Eso es tan importante. ¿Cómo podríamos definir la resiliencia en estos casos, Mari? La resiliencia, bueno, es un concepto un poco, lo podemos llamar novedoso, es parte de las habilidades blandas, de la inteligencia emocional, es algo que hoy en día pues debemos aprender a trabajarlo, y la resiliencia yo la concibo como un reinventarse, y por eso digo el reinventarse, es constante. Es constante porque la vida no es todos los días color de rosa. Puedo estar y algo puede pasar, y tengo que caerme, pero no tengo que quedarme ahí. Tengo que empezar a sacar esas habilidades que he ido aprendiendo y fortaleciendo constantemente, y pararme y ver dónde me he equivocado, qué ha pasado y cómo puedo seguir adelante. Es muy importante, es lo mismo que digo, es el vernos sin filtros. Ahora, el reinventarse nunca va a ser una tarea sencilla, ¿no es cierto? Por eso es que este episodio se llama El Arte de Reinventarse, porque uno necesita ser creativo, uno necesita tener diferentes opciones, barajarlas, empezar a adquirir conocimiento, herramientas. O sea, realmente es un conjunto de habilidades y conjunto de cosas que tienen que pasar para que yo pueda reinventarme, ¿no es cierto? Entonces, claro, entender que no es una tarea sencilla, entender que no es de un día al otro, entender que porque no tenemos esa creatividad o no tengo ideas, ah, no, es que yo no sirvo para esto y yo me voy a estancar acá, porque muchas veces nos pasa eso, que nos sentamos y decimos, no tengo idea, ¿qué voy a hacer? Hasta nosotras, ¿no? Que estamos ya en un trabajo, con la carrera profesional, qué sé yo, pero dices, sí, o sea, todo cambia, todo se mueve y todos tenemos que reinventarnos, todos tenemos que ir al siguiente nivel y eso parte de estar también actualizados, de estar abiertos de mente, porque como te decía muchas veces, hasta nos quedamos hasta en el, no sé, ¿qué te puedo decir? Hasta en el mismo look de hace mil años, que decimos, no queremos, no, es que es así, es que se nos queda así, y no, y aunque hay algo... Vamos con lo que ya conocemos, ¿no? Dios, claro, no te... Y nos quedamos en nuestra zona de confort, qué cómodo es estar en tu zona de confort y vivir lamentándonos, y vivir diciendo, ser la víctima, muchas veces decimos, ay, pobrecita, pero realmente lo más fácil en esta vida es ser víctima, ¿no? Porque estás desde tu zona de confort, no, que la vida, que nada, que eso... Culpando a otros. No, culpando a otros y no asumiendo tus responsabilidades. Y sí, chicas, es realmente un trabajo de todos los días para nosotras las mujeres, porque a toda edad tienes que reinventarte. Otra etapa que también, bueno, yo te hablo desde mi perspectiva de mis años, yo ya estoy en la tercera edad, y es duro cuando empiezas a pasar a la tercera edad. Tengo mucho, tenemos un grupo que trabajamos muy fuerte, con 50 PLAS, es un grupo, quizás en otra podamos hablar de eso, es muy interesante también. Es un barrio, perdón, que te cortes. Es que igual que lo he compartido alguna vez con mi mamá, o que he escuchado tal vez de algunas personas que están en la tercera edad, porque cambias, y hemos hablado también de los medios, de los miedos al hacer esas transiciones, y a veces cuando uno está en la tercera edad, está pensando en que, ay, cómo me voy a morir, cómo voy a ser, cómo va a estar mi salud, o sea, como que ya es un estorbo, y cómo estás en decadencia, y ves lo negativo, o sea, y es un miedo que también te entra, ¿no? Es muy fuerte este, bueno, estamos cambiando, pero igual es resiliencia, igual es ser mujer. Pero piensas que ya no tienes futuro. Es que es grave, ¿sabes qué? Si tú has trabajado toda tu vida, y mucho más has ocupado cargos de decisión, bueno, llega un momento que te dicen, muchas gracias, te vas con una buena jubilación, pero vas a tu casa y dices, ¿qué soy? ¿Qué hago? Ya no soy nada, ya no voy a la oficina, ya no tengo, ya no tengo, ya no me siento útil, y con mucho amor, la familia te dice, mami has trabajado toda tu vida, es tiempo que descanses. Eso es, dígame, es un momento de disfrutar, pero hay otro momento muy clave, porque ese momento igual, tienes que reinventarte, tienes que aprender y ver en tu interior qué es lo que te gustó hacer, y por el mismo hecho de tu trabajo, no lo has hecho y empezar a enfocarte. Buscar tu vida, buscar lo que en este momento te da vitalidad, te da salud, no sé si por último tejer, eso es, pero pues fortalece en eso, crece en eso, dale alegría a tu vida, dale sentido, a tu cada despertar, dale sentido, y decir, no, hoy voy a hacer esto, esto, aquello, y hay tantas organizaciones donde puedes hacer voluntariado, dependiendo lo que te guste a ti. Hay gente que se jubila y no ve ese lado positivo, es cierto, y qué hace, se apagan como una velita, por eso, porque como no tiene trabajo, no tiene funciones. Se empiezan a descuidar de ellos, la salud se va deteriorando, porque, a ver, es muy importante saber que si tu salud mental está mal, se va a ir reflejando en tu cuerpo, y te vas a ir marchitando. Si tú trabajas en tu salud mental, automáticamente te va a poner nuevamente en energía, en un papel de aporte, de positivismo en la vida, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente se va pagando, se va pagando desde la mente, desde el no puedo, desde ya no soy útil, ahora me siento un estorbo porque estoy en la casa. Estoy encerrada. Sí, 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 sí. Es algo, es constante, a toda edad es, pero una de las más, bueno, cuando tienes problema económico, el programa maravilloso porque te ayuda, no importa la edad que tengas, pero también este otro que es muy importante, cuando termina tu época laboral, ¿cómo enfrento mi vida y cómo soy feliz con mi vida y cómo puedo conseguir hallar mis nuevas, hallar cuál es mi meta y cómo puedo llegar ahí de una manera saludable, tanto mental, emocional y físicamente. Exactamente. Porque hay gente que sigue estudiando, hay bolitas que dicen, no, nunca pude, se vuelven a meter a la universidad. No, 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 o sea, porque, perdón que te corte, no todas les gusta ser abuelas a 100%. Sí, exacto. O sea, amo a mis nietos, los adoro un ratito, sí, pero como ser humano, como ser humano todavía tengo sueños, todavía soy un ser humano, todavía soy mujer, todavía tengo sueños, quiero hacer, quiero lograr, quiero hacer. Entonces, para eso estamos, para apoyarnos y transitar juntas por este hermoso recorrido que es la vida. La vida. La vida es el más bello de los recorridos y a cada etapa tenemos que encontrar el porqué y el para qué estamos aquí. Encontrar esa luz. ¿Nos puedes contar alguna historia de alguna de tus alumnas que te hayan marcado y que realmente, no sé, en la intimidad de tu familia o de tu círculo cercano lo hayas podido compartir? ¿Por qué es como una historia de motivación que te ha marcado también a ti como persona? Bueno, en estas últimas 100 señoras que, bueno, siempre agradecemos a la Embajada de los Estados Unidos que nos ha permitido lograr esto, hay historias realmente que te tocan el alma. Una muy sencilla es una señora profesional, psicóloga, ama de casa con mamá, y en el tercer, en la tercer clase presencial, porque comenzamos virtuales, era su carita feliz y agarraba su bolsillo de su mandil y era pero una sonrisa de oreja, oreja. Y le digo, ¿qué te pasa? Le digo, cuéntanos por qué. Dice, no, chef, me dice, estoy feliz porque primera vez en mi vida, una mujer se sentona, primera vez en mi vida que tengo mi propia plata en el bolsillo y puedo comprar a mis hijos lo que yo quiero. ¿Cómo una cosa tan simple puede cambiar la vida de una mujer? Y te puede hacer entender que muchas veces tú estás peleando por cosas tan grandes. Cuando una cosa tan simple puede darte tanta felicidad. Y así hemos ido viendo, igual había una señora, increíble, iba a su vecina y le tocaba la puerta para hornear sus masitas, irlas a vender. O sea, puso tanto empeño, puso tanto empeño que al mes igual, chicas, entra, ya me compré un horno propio. Entonces, son cosas así, como ves que van creciendo, que van fortaleciéndose, que van, inclusive ahora tenemos sociedades que han hecho varias de ellas, y cómo pueden ya dormir tranquilas y sonreír y vivir una vida más tranquila con sus hijos, ¿no? Entonces, como te digo, son historias que tú ves increíbles, que dices, wow, estas mujeres son maravillosas, estas mujeres son increíbles y merecen mucho más de la vida. Yo creo que la vida les va a dar porque ya tienen ese espíritu de yo puedo, ¡ah, no, no, no! No de guerra, no vivamos en guerra, vivamos, no, pero sí de conocerte y saber que dentro tuyo está la fuerza. Que dentro tuyo tienes la fuerza, que no necesitas de otra persona que te diga tú puedes, sino que tú sabes que esa fuerza está dentro tuyo. Eso es lo que tenemos que lograr, queridas señoras que nos están viendo. Y nosotros también, a los que nos están viendo como hijos, como familiares, como sobrinos, no sé, es importante que los colaboremos, que los apoyemos, que los ayudemos a encontrar esa luz y ese amor que todavía siguen, porque no es que se ha acabado la vida, es cierto, y todos vamos a llegar, todos ya estamos avanzando, llegando a la tercera edad, y cómo queremos que sea ese momento, que siga siendo activo o que tal vez sea de descanso, pero que lo que no muera es la ilusión y ese amor por seguir encontrando, luchando, buscando más objetivos en la vida. Esa yo creo que es la clave y el secreto. Y ya para ir finalizando, por favor Mari, tú nos podrías decir algunas claves, algunos puntos para poder reinventarnos. Reinventarnos primero, saber quiénes somos y a dónde queremos ir. Conocer por qué no hemos podido llegar después de un análisis personal, ver por qué no hemos podido llegar a nuestras metas o por qué no nos hemos atrevido a soñar. Porque hay gente que pasa por la vida y ni se atreve a soñar. Simplemente yo ya no digo vivir, es a sobrevivir el día. Entonces encontrar eso y luego buscar una red de apoyo que te pueda colaborar. Hay diferentes instituciones, diferentes comunidades. Encontrar eso y pues bueno, luchar por tus sueños. Nunca dejes de soñar a la edad que tengas. No importa que tengas un hijo, diez hijos o no hayas tenido hijos, pero nunca dejes de soñar y querer cada día una mejor versión de ti. ¿Y en el tema creativo podemos desarrollar esa creatividad? ¿Se puede lograr? Se puede desarrollar, muchas personas no son tan creativas, pero lo van a hacer un poco más técnicas, pero al final van a ir resolviendo su, van a poder llegar a su meta, ¿no? Pero no todos tenemos la misma capacidad creativa, ¿no? Pero sí va a poder hacer. Ah, va a poder. Cuando tú quieres, vas a lograrlo y vas a poder. Mari, para finalizar, seguro hay muchas mujeres que están viendo en este momento y decir, yo quiero ser parte de este programa, quiero ser la próxima generación de mujeres. ¿Dónde se pueden comunicar contigo? ¿Dónde te encuentran? Ya, el Delicatezen, Academia de Gastronomía Delicatezen, tengo en la página web y tengo también la de Face, ahí pueden vernos en los cursos regulares, en cosas, luego el programa Women Chef Entrepreneur, BWCE, ahí estamos como programa y como... ¿Así lo buscamos en redes? Sí, BWCE, Women Chef Entrepreneur, exactamente, y como Mari Gómez García Palau, como coach y mentora para 50 plus, o sea, cuando tenemos problema ya a los 50, ¿no? Cuando queremos reencontrarnos. ¿Una fecha específica para inicio de clases o puede ser atemporal? Recién estamos en la etapa de financiamientos para una nueva gestión de Women Chef, las clases regulares hay siempre y el 50 plus que trabajamos con señoras 50 con toda esta temática, esas las tenemos constante porque son coach y mentorías completamente personalizadas, porque mi problema no es el mismo de ella ni de ella y tenemos que abarcar y luego sí tenemos sesiones grupales donde empiezan ellas a formar y fortalecer su comunidad, pero empezamos muy, muy personal. Estoy viendo las redes sociales, sigan, sigan, la encuentran como precisamente Women Chef Entrepreneur, ahí está, entonces la página en Facebook para que obtengan toda la información. Ahí nos busca y con mucho gusto, con mucho agrado me escriben, ahí les van a comunicar directamente al WhatsApp, me encanta, yo a veces no contesto ese día porque, es el día porque hay bastante actividad, pero no me acuesto sin contestar absolutamente a toda y vamos por un mundo donde las mujeres podamos ser felices con nosotras mismas. Gracias Mari. Esto es lo más importante, como decías, todo esto al margen de la pastelería y las delicias que van a degustar, ahí está la página, yo creo que el autoconocimiento, el amor y el apoyo y la red de colaboración que van a encontrar es así que es, es lo más valioso que van a poder tener, ¿no? Así que bueno, vamos a seguirlas, vamos a intentarlo, si usted tiene una mamá, una amiga, una hermana que quiere que esté en este grupo, inscríbalas, por favor. Mari, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por todo esto porque para nosotros es algo nuevo, nos has abierto muchísimo los ojos y creo que deberíamos enfocar mucho más a las personas de la tercera edad en ese sentido. Muchas gracias a ustedes por invitarme cuando guste estoy acá, ya saben, hacer felices señoras, chicas, yo siempre les digo chicas porque en el fondo somos, somos chicas y que les vaya muy bien, muchos éxitos y nunca dejen de soñar. Amigos, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Vaya Par en Facebook, en YouTube, en Spotify, en TikTok, en Instagram, estamos en todas las plataformas, por supuesto, compartiendo todos estos mensajes muy valiosos, compártalos igual en sus grupos privados de WhatsApp porque estoy segura que va a haber una mujer que va a leer y le va a cambiar la vida, le puede abrir ese mundo maravilloso, le puede abrir los ojos y demostrarle que hay un mundo más allá de cualquier límite que podamos tener en la mente, así que compartan y como siempre para nosotros ha sido un gusto. Gracias amigos, esto fue Vaya Par ¡Vaya Par Vaya Par